Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra No me importa lo que piensa la raza de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Todas las notas, esta canción Están a la escala del corazón Solo un regalo, sé para ti Perdona, pero mi vida no la puedo prograr En función de tu periodo mensual